Ya llega la comparsa muy conocida en el mundo entero Recorriendo los barrios con la alegría de los mojeros Llega con este ritmo, ritmo de burga muy popular Y que hace muchos años lo bautizamos Tutatutá Se viene el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá Bailando el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá La burga Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá Haciendo el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá La zapatilla agatada de baila tanto por la avenida El bombo y los estandantes, mis compañeros en esta vida Es tradición de mi pueblo, vencía de negro que aquí llegó A ellos se lo dedico, tocando el bombo con emoción Se viene el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá Bailando el Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá La burga Tutatutá, Tutatutá, Tutatutá Haciendo el Tutatutá, Tutatutá Con la comparsa yo quiero bailar Y así las penas podré olvidar Bailo este ritmo de bombo y tambor Que es como mi corazón Bailo este ritmo de bombo y tambor Les presentamos a las comparsa que van a desplazar con nosotros Los herederos de Palermo Los rojosos de linear Los reyes del movimiento de esa venta Los haces del movimiento de fichas o de un taxi Los chiflados del abasto Los primados de un pacto brutal ¡Vamos! Una noche espectacular que ustedes no se la pueden perder Gracias por estar con nosotros En este corso En el corso de la familia Señora, atención a todos los chicos El Cholipan se está vendiendo solo un pesito Un pesito el Cholipan La nieve del primo La auténtica Dos besos Atención señora La señora que está en el palco Con el bebé por favor Si lo puede correr Porque los chicos lo pueden lastimar La señora que está en el palco Corriendo al bebé por favor Porque los chicos con el bombo Por ahí lo pueden lastimar Corriéndose chicos para un costadito Por favor Corriendo al bebé